de los estudiantes del grado 11 en Medellín presentarán la prueba vocacional. Se trata de un test que sirve para ayudarles a identificar sus fortalezas en diferentes saberes y orientarlos en la definición de la carrera profesional más apta para ellos. El principal objetivo es reducir la deserción universitaria. Diferente a otros exámenes, esta prueba estaba enfocada en la autoevaluación. Preguntaron qué es lo que nos gusta, qué nos interesa, pues de lo que hacemos casi a diario y si leemos de algún tipo de texto. Que si me gustaban los animales, que si quería estudiar veterinaria. Con los resultados se evaluarán las capacidades y las competencias de los estudiantes para guiarlos mejor en la elección de carrera universitaria. Uno de los problemas que hemos detectado con nuestros estudiantes es que no saben qué estudiar y al final ingresan a carreras y al primero o segundo año hay una gran deserción. A mediados de septiembre se conocerán los resultados y los perfiles de los estudiantes. Tener la posibilidad de que las carreras que nosotros estemos ofertando se identifiquen no solamente con los intereses de los estudiantes, sino que estén articulados a los clústeres de desarrollo de la ciudad. Al final de la prueba debe servir para que el sector productivo encuentre trabajadores mejor capacitados y los jóvenes mejores oportunidades laborales.